¿Sabías que muchos de los guerreros de los llanos venezolanos de la caballería de Paes iban desnudos y hasta montando a pelo sobre las bestias? Tomaban las riendas de sus famélicas monturas con la mano izquierda y en la derecha llevaban una vara terminada en una punta, muy afilada y muy cortante en ambos bordes. Que los jinetes étnicos de Paes manejaban con inigualable destreza. Es que el entrenamiento de muchos de estos combatientes no fue el tradicional. Se adiestraron como cazadores de animales para comer. O sea, que no es descabellado decir que podían haber visto a sus enemigos como a las mismas bestias a las que antes cazaban. Así lucían los guerreros del ejército de los llanos venezolanos que pelearon contra Bobes y contra el ejército regular realista al mando de Paes durante la independencia. Hoy vamos a ver un video diferente. No vamos a conocer una historia en especial, sino que les voy a mostrar cómo lucían los guerreros llaneros del ejército libertador. De acuerdo con un estudio de un historiador francés llamado Clemente Thibault, especialista en historia americana, pero especialmente en el periodo de las independencias y de la formación de las naciones de la América Hispana. Esto es Historias de Adelina y yo soy Adelina Cogu. Las caballerías llaneras de José Antonio Paes incluían combatientes muy distintos entre sí que pertenecían a diferentes mundos culturales y sociales. Para reclutar a un soldado llanero no se le exigía ni tener entrenamiento ni tampoco se le brindaba ninguna instrucción especial. Cualesquier hombre que supiera tan solo manejar un arma, ya fuera una lanza, ya una pistola o ya una carabina, podía incorporarse al ejército. Entre los lanceros había abogados, religiosos, hombres comunes de cualquier clase. Entre otras razones, a todos les tocaba seguir el ejército, especialmente cuando la época de Bobes, que andaba suelto haciendo de gollina por todos los llanos. Los patriotas no tenían ninguna seguridad por fuera de las filas. Les tocaba incorporarse sí o sí a las tropas para salvar sus vidas. La mayor parte de ellos iba sin zapatos, semidesnudos. Eran hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos vivían muertos de miedo. Todos además comían lo mismo, solo carne de res recién sacrificada, sin sal porque ni eso tenían para sazonar. Todos los integrantes de las tropas fueron aprendiendo sobre la marcha, mientras que hasta los propios pastores llaneros se inventaron su propia técnica de combate. Los soldados que llegaban de las ciudades terminaban adoptando desde el modo de vida de los guerreros llaneros hasta algunos aspectos de su forma de combatir. Manuel Cedeño, un político y combatiente venezolano que murió precisamente combatiendo en la batalla de Carabobo. Él comandaba una caballería bastante particular que estaba integrada por hombres de todos los tamaños, de todas las edades. Unos iban a caballo y otros sobre mulas. Unos, muy pocos, eran los que tenían sus sillas completas. La gran mayoría iban a pelo. Algunos tenían frenos, mientras que otros simples cabezales de cueros o tan solo las riendas. Francamente es difícil imaginar cómo dominaban a las bestias. Algunos tenían pistolas que colgaban del arzón de la silla o del fragmento de montura que tuviesen. Otros las llevaban metidas en un trozo de cuero de tigre o cuero de res o simplemente amarradas con una correa que iba de alguna manera como fuera atada al caballo o a la mula. En las tropas iban soldados desde 13 años hasta 40 años. Eran de todas las razas, pero los más eran negros y morenos, aunque también había blancos. Todos, absolutamente todos, usaban bigote, pelo corto y eran de una mirada feroz. Las bestias siempre estaban hambrientas, famélicas y eran resabiadas. Muchos iban sin calzones o simplemente desnudos. Otros iban vestidos, si es que se puede decir así, con una tira de lana o algodón alrededor del tronco, la que pasaban por entre las piernas y la amarraban después a la cintura. Algunos iban calzados precariamente, pero sin medias. Muchos con una especie de sandalias de cuero sin curtir, con los pelos hacia afuera. Casi todos llevaban una espuela, pero de un solo lado. Cogían las riendas con la mano izquierda y en la derecha blandían una vara de unos tres metros de largo, terminada en una lanza de hierro en una punta que era muy, pero muy aguda y cortante por ambos lados, al estilo de las alabardas de los sargentos ingleses. Llevaban una manta de poco menos de un metro cuadrado que usaban como una especie de ruana corta que dejaba los brazos libres por fuera para poder dominar así a sus monturas. A veces, en vez de lanza, llevaban un viejo mosquete. Otros iban también armados de una pequeña espada que les colgaba de una correa. En la cabeza llevaban un sombrero de fieltro o una simple piel de tigre o un bonete en la cabeza adornado con una pluma. O, cuando no había ni para eso, tan solo llevaban un trozo de tela curtida por la mugre que en algún día debió ser blanca o de algún color claro. Este era el complemento del uniforme de las tropas de Sedeño. Con este aspecto ruinoso, lo que sí le sobraba a estas tropas era una valentía a toda prueba. Eso sí, les faltaba disciplina y, obviamente, oficiales con experiencia y talento que los comandaran. Pero así ganaron casi todas las batallas. La valentía y el coraje era lo que identificaba a estas tropas. Eran hombres que estaban dispuestos a todo. Estas tropas eran diferentes del resto del ejército libertador, tanto de Venezuela como de la Nueva Granada, que también eran pobres, pero que nunca lucieron tan andrajosos como los llaneros venezolanos. ¡Ajá! Y es que si aún no te has suscrito o no nos sigues en alguna de nuestras redes, no esperes más. Hazlo de una para que no te pierdas de uno solo de nuestros videos. El resto de las tropas, en medio de la escasez, querían lucir con alguna uniformidad, pero esto les importaba un pepino a aquellos bravos llaneros. Además que un ejército regular, un ejército profesional como lo eran los españoles o los ingleses o cualquier ejército formal en cualquier otra parte del mundo, siempre pretendían tener alguna identidad visual. De allí la importancia del uniforme para las tropas. Los llaneros aplicaron al combate las mismas técnicas de persecución que habían creado ellos mismos para capturar al ganado. Lo hacían a caballo. Igual atacaban a sus oponentes en la guerra, a pesar de que la forma de enfrentarse a un ejército regular no tiene absolutamente nada que ver con la manera de cazar toros o vacas salvajes. Pero así tal cual se enfrentaban estos guerreros a sus oponentes. Ya se podrán imaginar el pánico de los soldados españoles cuando se les venían para encima lo que ellos fácilmente imaginaban que podían ser unas bestias salvajes en las pinturas del muralista venezolano Pedro Castillo, especialmente en la representación de la Batalla de la Miel ocurrida en 1816, mientras que en la vista general el plan de combate es impecable. La línea de los llaneros luce compacta, solidaria, indestructible. Pero cuando nos acercamos un poco para ver a cada uno de los soldados que van desnudos en sus caballos, sin arneces, sin monturas, armados con la propia púa que era parecida a la larga pica característica de la caballería. Es que para poder enfrentarse al enemigo en el campo de batalla con esa incómoda lanza eso suponía un completo dominio de la montura, especialmente en el momento del ataque. Pero tengamos en cuenta que eran jinetes que no tenían ni estribos para sostenerse en el caballo, que iban a apelo, eran seminómadas, su experiencia venía del propio combate, no tenían ninguna instrucción militar previa, se habían formado en la propia guerra que en ese momento estaban librando. Se dice que la sola visión de estos bravos era suficiente para generar un pánico entre los soldados españoles. Gustavus Hipisly en su obra que también les dejo abajo en la descripción nos cuenta en detalle cómo los vaqueros llaneros capturaban al ganado, iban siempre en pareja, lanzaban su infalible lazo en torno a la cabeza del ganado al que tumbaban antes de hacerle el agujero en los hoyares y continuar su marcha con la bestia completamente dominada. Esto creaba un impresionante vínculo de camaradería entre los dos vaqueros y así tal cual se comportaban en el campo de batalla. Es que la estrategia en una batalla funciona más o menos de esta manera. Primero se enfrentan las dos infanterías, son dos muros de seres vivientes que luchan por socavarse entre sí para derribar al contrario. Después entra en acción la caballería más adelante continúa el ablandamiento final con la artillería con la que cada ejército aspira a aplastar completamente al contrario con toda su potencia y finalmente es cuando ocurre el choque frontal de las tropas pero el objetivo de la caballería ligera como la de Paez como la que Paez comandaba no era derribar el muro del oponente sino rodear los flancos del enemigo hasta desgastar su resistencia si con eso no era suficiente ellos mismos procedían a atacarlos cabalgando en contra ya por su retaguardia y si con esto no los agotaban reanudaban o reiniciaban el ataque como si el combate estuviera comenzando en ese preciso momento. La caballería en la guerra regular a principios del siglo 19 era fundamental para desgastar la resistencia del enemigo las tropas montadas nunca buscaban penetrar las filas enemigas sino rodear sus defensas para derrumbarlas tácticamente con operaciones de hostigamiento pero los llaneros no actuaban así ellos combinaban esta táctica tradicional de la caballería con el choque y después de haber desanimado al enemigo lo acosaban con una carga decisiva que siempre era mortífera porque a eso estaban acostumbrados en la cacería de las bestias salvajes y era exactamente lo que hacían en el campo de batalla la caballería llanera formaba un torbellino en torno al enemigo dejaba de lado el grueso de la infantería para desarrollar una acción táctica en contra de los escuadrones de la caballería enemiga que tenía la misión de proteger a sus soldados de infantería pero es que los llaneros no seguían esta regla no amigos esa era la manera como ellos desequilibraban ferozmente el combate en el que actuaban a tal extremo que ponían en desbandada a los jinetes realistas que terminaban saliendo tal como les dije en una retirada muy desordenada esto se ve perfectamente en la pintura de Pedro Castillo sobre la batalla de El Yagual en la que Páez venció a los realistas en octubre de 1816 estas caballerías ligeras étnicas fueron usadas a lo largo de la historia por los ejércitos regulares para desestabilizar al enemigo por eso es que se compara a los jinetes llaneros con los cosacos eslavos procedentes de las actuales Rusia y Ucrania que pelearon contra el imperio ruso a partir del siglo 16 o también con los jinetes mongoles que primero estuvieron al servicio del imperio chino pero que después terminaron derrotándolos o con los úsares húngaros que pelearon para defender a los jazburgos claro que yo tengo la certeza que ni Páez ni los llaneros conocían y mucho menos habían estudiado las tácticas de aquellos imperios ancestrales se trata tal y como dije antes de una táctica que es copiada de sus propias costumbres para dominar a las bestias en los llanos venezolanos es más el propio Páez que como vimos en su brevísima biografía rechazaba las maniobras tradicionales de la caballería europea porque creía que su táctica era más eficaz y tenía toda la razón hasta trajeron hermosos uniformes y sofisticadas armas para el combate y se las dieron a los llaneros pero saben que hacían ellos el día de la batalla si bien les encantaba lucir aquellos vestidos sofisticados no los sentían cómodos para combatir y los dejaban cuidadosamente a un lado así como el armamento y era cuando retomaban sus sillas hechas de jirones sus rústicos estribos de madera que cuando los tenían solamente les cabía el dedo gordo y sus rústicas lanzas porque así era como ellos sabían combatir y así era como ganaban todas las batallas bueno amigos hasta aquí este curioso relato sobre la apariencia de los llaneros de paes especialmente en el combate ahora vienen mis preguntas para ti que crees que sentían los soldados realistas cuando aquellos combatientes en apariencia muy primitivos se les iban encima hacia ellos queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios si te gustó esta historia dale like haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video al final te dejo dos videos de nuestro canal y si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro hasta pronto